El sábado 10 de octubre, o sea la semana pasada, fue la Comic Con de Nueva York y The Walking Dead tuvo un panel virtual en dicho evento. Obviamente por temas del COVID no puede ser una reunión física, no puede haber una Comic Con física, pero la Comic Con de Nueva York subió un video de aproximadamente media hora en la cual el casting de The Walking Dead, junto con Angela Kang, Scott Gimple y Chris Hardwick, el presentador de The Walking Dead, hablan sobre lo que vendrá en los próximos seis episodios. Para aquellos que no sepan qué está pasando porque recién se ponen al tanto de The Walking Dead, les sugiero que vayan a ver mi video donde explico que la serie va a terminar a finales de 2022. Les dejaré por aquí en la descripción una tarjeta para que puedan ir a verlo, pero en resumen la temporada 10 va a ser extendida con seis capítulos más que se van a estrenar aproximadamente en marzo del próximo año. Esta información se dio en la Comic Con y hace unas dos semanas más o menos empezaron a grabar dichos episodios. Para que se hagan una idea, cuando no había pandemia, The Walking Dead tardaba dos semanas en grabar un capítulo más o menos, es lo que se sabía por The Sporting the Fans, y es por eso que para la fecha de emisión de este video de la Comic Con de Nueva York, deben estar más o menos empezando a grabar o terminando de grabar el capítulo número 2, para que tengan un contexto de qué están grabando cuando estaban haciendo este video. Sobre estos seis capítulos extra nunca se dejó en claro de qué va a tratar, y de hecho ni siquiera con este video se dejen claro de qué va a tratar, pero tenemos más ideas sobre eso. O sea que este video de la Comic Con está para aclarar muchas cosas sobre qué contenido va a tener y qué enfoque le van a dar, porque es extraño, ¿ok? Son capítulos extra, desde un inicio los vendieron así como capítulos extra, y al mismo tiempo tienen que ver en parte con la historia. Pero bueno, en primer lugar, Angela Kang ha confirmado un episodio de Maggie, donde se va a explicar qué pasó con ella y por qué no estaba llegando a Alexandria. En este capítulo, además de eso, sabremos la identidad del enmascarado, que aparece al final del capítulo número 15, inicio del número 16, y quien salva a Gabriel. Sobre el enmascarado se dijo hace mucho tiempo que es un personaje nuevo, de la serie de televisión, que no tiene nada que ver con el cómic, y no es un personaje que regrese como por ejemplo Morgan o Dwayne. Esto en especial es algo que mucha gente me ha preguntado, en serio, en cada directo me preguntaban quién es el enmascarado, y mi respuesta siempre ha sido no piensen en ello, porque es algo que vamos a ver en mucho tiempo, en cuatro meses más o menos, así que es mejor no pensar y dejar que el tiempo diga la verdad, porque al no estar en el cómic no podemos saber sobre qué es. Otra cosa que menciona Angela Kang es que sabremos más del Commonwealth, lo cual confirma que estos seis capítulos van a avanzar con la historia que ya estamos conociendo. Sin embargo, durante el estreno de este video, la misma Angela Kang estaba respondiendo los comentarios de la gente durante el estreno, indicios comentarios, Angela Kang firmó que aún no tienen el casting para los personajes de Mercer, Pamela o Sebastián. Así que hasta el capítulo número 2, probablemente hasta el 3 o el 4, esos personajes no van a aparecer. El hecho de que sepamos más del Commonwealth y al mismo tiempo Angela Kang diga que no hay los personajes principales del Commonwealth, me tiene un tanto intrigado la verdad, no sé cómo lo van a hacer. Supongo que van a grabar la parte que tiene que ver con Lance y conociendo la comunidad y todo esto, pero es extraño. No sé, yo creo que para el capítulo 3 o 4 ya deberíamos ver a Pamela, Sebastián y Mercer, que son los protagonistas de esta historia, pero veremos qué pasa. Solo me espero que no se lo guarden para el final, porque en serio, guardarse esto para el final sería algo típico de Gimple y espero que no sea así. Una cosa muy importante que dice Angela es que cuando empezó la pandemia estaban muy metidos en la temporada número 11, o sea que estaban por terminar el guión. Hay ciertas cosas que se hacen en los inicios de temporada que no se pueden hacer con las regulaciones que existen por el COVID y estos 6 episodios van a conectar lo que se va a hacer en la temporada número 11. Esto es completamente confuso. A ver, Angela Kang dice que hay cosas que no se pueden hacer que estaban originalmente escritas, entonces esa cosa que no se pueden hacer, ¿la van a dejar para el estreno de la temporada 11 o las vamos a ver como que recortadas en los 6 capítulos que vienen? Con lo que dice aquí es evidente que la pandemia ha afectado más allá de lo que podría ser el tiempo de grabación, aparte de eso también ha afectado la historia que se va a contar. Es una pena que probablemente nunca vayamos a saber esto, porque me hubiera gustado saber cuál era el plan original de The Walking Dead. Obviamente AMC quería acabar con The Walking Dead en la temporada 12, por temas del COVID lo va a terminar en la 11, solo que va a ser extendida y va a ser casi lo mismo. Pero con lo que menciona Angela, me parece que estos 6 capítulos van a ser un poco de relleno y no creo que eso sea una buena idea. Por más que tengas pandemia o lo que sea, la gente no se merece tener capítulos de relleno. Conocer el Commonwealth debe ser la prioridad de los 6 capítulos y un capítulo de Maggie puede estar bien, pero lo principal tiene que ser el Commonwealth, ya que es la trama que está por venir. Otra cosa que le preguntaron es si el grupo va a saber si Rick sigue con vida. Y Angela Kang evadió la pregunta, pero a nivel Matrix. He visto a muchos compañeros evadir preguntas y nada se compara a Angela Kang. Dio miles de vueltas hablando sobre Judith y al final dijo que probablemente. Así que no creo que el grupo sepa que Rick sigue con vida y de seguro, estoy segurísimo, va a ser algo que van a saber al final de la serie, lo cual va a llevar a lo que viene después con la serie de Daryl y Karol. Otra cosa que dijo Lauren Cohan es que Connie no va a regresar en los capítulos extra porque Lauren, la actriz de Connie, tiene la agenda que no le permite grabar estos 6 episodios. También Angela Kang confirma que vamos a ver a Herschel Jr. Esto tiene que ver obviamente con la trama de Maggie. También dice que los gatos del final de temporada sobrevivieron, así que está bien, no mataron animales de forma innecesaria. Y ahora sobre lo más importante de los 6 episodios. Primero Angela Kang dijo que estemos al tanto de Lucille y luego de eso dijo que los fans de Heerys Negan estarán contentos. ¿Qué significa esto? ¿Significa que va a venir la historia de Negan? Yo creo que sí. Si los capítulos extra van a ser parte relleno y parte Commonwealth, me parece que Heerys Negan es de los mejores rellenos que puede hacer a Walking Dead y al menos me gusta que si van a hacer un relleno, hagan de lo mejor que pueden hacer. Estoy muy emocionado con esta historia, espero que sea un capítulo entero de Negan porque ese cómic se lo merece, es buenísimo. Si es que hay un capítulo sobre la historia de Negan, obviamente tendrían que regresar Dwight, Sherry, así que sabremos que es un capítulo de la historia de Negan. A día de hoy no hay despoil de fans así que no podemos saber si es que están o no en el set de grabación, pero estoy seguro que si ven a esos actores en el set se va a filtrar de alguna manera u otra. Y sobre el episodio de Maggie, le estoy completamente honesto, estoy como que quiero saber y no quiero saber. Quiero que simplemente me digan, Maggie estuvo en tal sitio, pero no quiero ver un capítulo de eso porque no creo que tenga la fuerza suficiente. La verdad, para mí este capítulo entero de Maggie va a ser un relleno puro y duro y va a ser aburrido. Espero estar equivocado, la verdad, me encantaría que ese episodio sea bueno, pero no lo creo. Considerando que es algo que me he hecho sobre la marcha para que Maggie se vaya, no me espero que sea un buen episodio. Otra cosa que tomar en cuenta de las filmaciones es que con la pandemia tienes que ser más cuidadoso con la cantidad de gente que hay en cada escena, no puede haber mucha gente reunida, lo cual es perjudicial para The Walking Dead porque no vamos a ver una horda enorme de caminantes. Para ser una horda requieres un montón de extras y eso es imposible de hacer con las condiciones actuales. Esto me parece muy curioso y creo que The Walking Dead acaba de esquivar una bala porque lo que yo hubiera hecho si yo fuera showrunner es dejar el final de temporada con Uncle Fenger y luego de eso los primeros capítulos de la temporada 11 sea acabar con la horda. Por algún motivo Scott Gimple, o Ángela Kang, o no sé quién se le ocurrió, decidieron que acabar con los Whisperers y la horda en el capítulo 16 era buena idea. Esto no se siente tan bien porque el final de beta parece un poco apresurado pero al mismo tiempo piensen que hubiera pasado si es que se hubiera mantenido mi idea que yo pensaba que iba a ser así que la horda iba a seguir con vida e iba a ser el principal foco de los primeros capítulos de la temporada 11. Llega la pandemia y no puedes tener la horda entera porque no puedes grabar con tantos extras. No sé quién se le ocurrió, si Ángela Kang, Gimple, no lo sé, pero es una excelente idea por las condiciones que tenemos ahora. Por suerte The Walking Dead acaba de salir de una historia que tiene una horda enorme así que no tendremos ningún problema con eso porque no es necesario mostrar tantos caminantes. Podría llegar a ser un problema con los extras del Commonwealth pero ni siquiera creo que eso pase porque a ver, varias veces se ha visto que Hilton parece como si estuviera completamente desierta como si nadie viviera ahí así que no creo que el Commonwealth sea la excepción por más que supuestamente sea una comunidad de 50.000 habitantes de todas maneras vamos a ver a unos pocos si es que llegamos a verlos. Además de eso, a Scott Gimple le preguntaron sobre las películas de Rick y dijo lo siguiente están en la lista y si van a ocurrir. Lo importante de todo esto es que le preguntaron sobre las películas en plural, no le dijeron la película. Gimple confirmó que van a ver películas y que salen el proceso así que por ahora tres películas de Rick eso no ha cambiado. Y finalmente sobre la serie de antología que estaba en negociaciones con AMC cuando confirmaron que la serie iba a terminar en la temporada 11 Chris Hardwick dio la idea de un episodio donde veamos a Ezequiel en su trabajo antes del apocalipsis donde trabajaba de cuidador en zoológico. Y menciono esto porque son del tipo de cosas que me encantaría ver en esos capítulos. Para mí la serie de antología puede ser lo más interesante de The Walking Dead. Tienes la libertad de ir por cualquier sitio. ¿Quieres hablar de Maggie y su trama con Georgie? Hablas de eso. ¿Quieres hablar del pasado del gobernador? Hablas de eso. ¿Quieres hablar de Ezequiel? Hablas de eso. Quiero completa libertad creativa para hacer lo que se te dé la gana y me encanta. Es una pena que esto va a venir cuando The Walking Dead termine pero mejor tarde que nunca. En fin gente espero que les haya gustado este video. Si es así por favor no olviden dejar un me gusta ya saben que eso me drea muchísimo y pueden comentarme su opinión sobre todo lo que he dicho aquí. Como les digo a día de hoy creo que los 6 episodios extra van a ser en parte relleno y en parte van a continuar con la trama del Commonwealth. No voy a esperar que veamos a Mercer, Pamela y Sebastián porque me vuelo que capaz se lo guardan para el final de los 6 capítulos o sea el final de la temporada 10 y el inicio de la temporada 11. Así que no estaría tan seguro si veremos tanto del Commonwealth yo creo que lo máximo que vamos a ver y esto es ser muy pesimista lo sé pero es The Walking Dead ya sabemos cómo se manejan es la escena de Lanza hablando con la princesa Eugene y Ezequiel en el vagón del tren ya lo máximo veremos el Commonwealth pero de lejos porque como les digo si esperan ver a Mercer, Pamela, Milton, Sebastián capaz se llevan una decepción y espero estar equivocado espero que en las próximas semanas se confirme que tanto Pamela, Sebastián como Mercer están confirmados los actores iban a aparecer pero como les digo por ahora con cuidado un saludo para Gus Walker, Sebastián GP, YoPro21, LuisProPlayer y a la gente que me ha apoyado con Super Chat y un directo desde hace un montón de tiempo quienes son Carlos Ruggerio, Axel Mora Montoya, Juan Carlos Matías, Diego Ronaldo e IvánFX como siempre les digo no olviden suscribirse al canal para ver unos videos de Booking Dead Español aquí Chico Black y que tengan un buen día ¡Chao!